Fumigan en el cementerio previo al Día de los Santos y Difuntos, con el objetivo de prevenir que los cientos de personas que visiten el cementerio para los Días de los Santos y Difuntos se puedan enfermar de dengue o chingunguya. Los empleados de Vectores realizaron una jornada de fumigación contra el mosquito transmisor. El señor Avelino Cardona de Malaria manifestó sabemos que los primeros días del mes de noviembre y días previos al Día de los Santos se hace el tratamiento y eliminación de los recipientes inservibles en el cementerio. Luego se hace una fumigación, la cual realizaron este jueves 29 de octubre. Se estará realizando por dos días consecutivos para lograr eliminar los zancudos que andan volando por todo el cementerio. Se hace el trabajo de eliminación de los recipientes 30 días después del Día de los Santos. Esto ya que aún hay muchas personas que colocan agua en los floreros y estos luego son criaderos de larvas y por ende zancudos. Por estos días los empleados de Vectores también estarán brindando arena siempre para evitar dejar recipientes con agua y que la arena mojada permita mantener un buen tiempo fresca las flores naturales. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net